Ah, sí, sí, que se me olvidaba. También deciros una cosita, voy a regalar para el día 25 una cuenta de nivel 30, sí, voy a regalar una cuenta de nivel 30 que es esta de aquí, la cual ahora os voy a hablar de esto, pero antes vamos a hablar del vídeo que nos interesa en realidad. Y cuando acabe de hablar de este nuevo evento de fin de año, entramos con la cuenta de Pokémon GO de nivel 30 que uno de vosotros se va a llevar. Ahora hablamos sobre este tema, chavales. Acaba de salir, ahora mismito, ahora mismito, hace nada que lo han publicado, estamos en la página oficial de Niantic, como bien estáis viendo, a fecha del 23 del 12. Y bueno, pues voy a leer un poco qué es lo que dice, a ver, dice, entrenadores, como el año se acerca a su término, queremos daros una forma estupenda de celebrar el fin de año con Pokémon GO. Durante las próximas dos semanas vamos a tener aún más razones para explorar el mundo con vuestros amigos mientras disfrutáis de nuestro evento de fin de año. No os perdáis el aumento de las posibilidades de Cleosenar a un Togepi y otros Pokémon. A partir de mañana, el día 25 de diciembre, o sea, mañana en realidad no, pasado mañana, hoy estamos a 23, pero bueno. Hasta el día 3 de enero, las Poképaradas otorgarán una incubadora de un solo uso cada día tras la primera vez que hagáis girar el fotodisco, ¿vale? O sea, iremos a la Poképarada, ¡pum! Ahí le damos a la Poképarada y entonces cada día nos van a dar una incubadora de un solo uso. Cuando visitéis Poképaradas durante este periodo, habrá más oportunidades de encontrar huevos que eclosionen a Togepi. Espero, espero que sea así, porque yo he llegado a abrir hasta 20 huevos y no me ha dado, vamos, ni las gracias, o sea, no me han dado nada de nada. Pero bueno, me imagino ahora que como es un evento especial, probablemente yo creo que a partir de mañana vamos a poder, bueno, mañana no, pasado mañana, el día 25, vamos a poder conseguir estos nuevos Pokémon babies de la segunda generación. ¿Qué más dicen por aquí? A ver, estaba leyendo, me he perdido así, los Pikachu especiales que llevan puestos gorros festivos también seguirán apareciendo un poco más de tiempo, así que ponedse las pilas porque si no os vais a quedar sin ellos, ¿eh? Si es que no los tenéis, claro. Es más probable que encontréis estos Pikachu de edición limitada durante el periodo de esta celebración. Además, desde la tarde del 30 de diciembre hasta el 8 de enero de 2017, será más probable encontrar el primer compañero Pokémon y sus evoluciones, originalmente descubiertos en la región de Kanto. Esto significa, chicos, que habrán muchas más opciones de capturar a Gulbasur, Idiasur, Venusaur, así como a Charmander, Charmaleón, Charizard, además del Skirtel, el Warthortel y el Blastoise, como una manera de aumentar vuestras posibilidades de encontrar a unos de estos Pokémon. Los módulos Cebo también durarán 60 minutos en lugar de 30 minutos, así que, bueno, es un nuevo evento que está bastante... está guay, la verdad. ¿Verdad? Sobre todo lo que más me quedo yo es el tema para poder encontrar huevos que explosionen en Togepi o Pichu o otro tipo de Pokémon. Con lo cual, espero que estos babies, que yo sé que muchos de vosotros aún no los tenéis, pues espero y deseo que los podamos encontrar. Y yo me incluyo porque os digo de que está muy... por lo menos a mí me está muy difícil, ¿eh? Yo cuando veo vuestros comentarios de que yo tengo ya este, este y este, yo tengo este y tengo el otro, y pienso, ¿cómo coño lo hacen? Porque es que yo no tengo ninguno, la verdad. No sé, me ha costado... bueno, sí que tengo, ¿no? Pero uno que conseguí y regalé la cuenta, o sea que... o sea que imaginaos. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa. Y nada, chavales, me apetecía subir este vídeo que ya os digo, acaba de salir esta noticia, o sea que esto es pim pam. Yo estoy grabando el vídeo, son las 7 de la tarde, así que lo que tarden a editar el vídeo lo subo para que lo tengáis ahí. Y estar atentos porque esto arranca ya mismito, ¿eh? Acordaos, el día 25 de diciembre arranca toda esta movida nueva, así que vamos a meterle caña. Por otra parte, como estaba comentando, chicos, voy a sortear una cuenta de nivel 30 que es esta de aquí. Ahí la estáis viendo. Esta cuentecita de nivel 30 que digo, oye, pues me apetece regalarla. Entonces voy a poner una serie de objetivos que van a ser muy fáciles, pero yo creo... o sea, no fáciles, muy, pero que muy fáciles, ¿vale? El primero de ellos va a ser llegar a 200 likes. Yo creo que esto no es ningún problema, ¿vale? O sea, 200 likes, por supuesto, tenéis que estar suscritos al canal, esto no hace falta que lo diga. Y si no lo estáis, pues ya sabéis, os suscribís y ahí ya queda hecho. Y luego aquí debajo, bueno, dar like, por supuesto, ya lo he dicho, son 200 likes. Y luego, por supuesto, comentar, en la caja de comentarios poner hashtag Power Games participo. No tenéis que poner nada más, no te lo apagues, ahí está. No tenéis que poner nada más, ¿vale? O sea, es tan fácil, vuelvo a repetirlo, 200 likes, estar suscritos al canal y comentar, aquí en la caja de comentarios poner hashtag Power Games participo. ¡Ya está! Todos aquellos que pongáis un montón de mensajes y todo, quedaréis eliminados porque si no luego... O sea, no quiero que la gente repita comentarios. Es decir, lo que queráis poner, ponerlo, me da igual, pero no pongáis 300 mensajes porque entonces quedaréis totalmente fuera de este concurso, ¿vale? Os voy a enseñar un poco la cuenta, para que veáis que está una cuenta bastante chula. Vamos a empezar con los objetos, venga, casi nada, tíos, 1550 objetos que trae esta cuenta, ¿eh? De 350 permitidos. Ahí yo no voy a empezar a decir qué es lo que tiene cada uno, ahí lo voy bajando poco a poco. Fijaos las Pokeballs y Superballs y Ultraballs, qué cantidad, es bestial. Módulo Cebo, las vallas también, mirad qué cantidad, es bestial. Está, la verdad es que está muy guapa esta cuenta, ¿eh? Vamos también a echar un vistazo a los Pokemons por puntos de combate. Bueno, ahí tenemos un Dragonite que está rozando los 3000 puntos de combate. Tenemos al Snorlax, al Pinsir, otro Dragonite más. En fin, hay bastantes Pokemons por aquí. Vamos a echar un vistazo también los Polvos Estelares. Yo estaba gastando un poquitín, no mucho, pero bueno, ahí gasto ahí como 3000 o 4000 Polvos Estelares. Pero bueno, se acerca a los 700.000 Polvos Estelares. Y ojo, porque aún tenemos 214 Caramelos Dratini. Casi nada, tío. ¿Qué más? Vamos a mirar a Pokédex. La verdad es que la Pokédex no está muy completa. Bueno, son 114 Pokemons. Trae a Ditto, este sí que lo he cogido yo. Lo tenemos por aquí abajo. Ahí está, Ditto, aquí lo tenemos. Trae a Ditto. Bueno, no está mal, no está mal. Una cuenta con 114 Pokemons. Aún nos quedan unos 30 Pokemons aproximadamente por capturar, pero está muy bien. Y en fin, creo que no me dejó nada más. No he mirado, digo, a ver si tienen bokemonedas, porque a veces sí que tienen monedas, pero no, en este caso no lleva ninguna moneda. Aquí tenéis una cuenta de nivel 30, lo estáis viendo abajo a la izquierda. Una cuenta que va a ser para uno de vosotros, ¿vale? Cuando lleguemos al objetivo de esos 200 likes, yo automáticamente grabaré vídeo y subiré el resultado del ganador. Así, de sencillo. No tiene más. Así que, chavales, reventar ese botón a likes, reventarlo, pero vamos a llegar al máximo posible. Y os digo que si en lugar de llegar a 200 likes, llegamos a 400 likes, voy a regalar dos cuentas de nivel 30, ¿vale? Ahí lo dejo. O sea, al tope máximo son 400 likes, ¿vale? Ahí lo dejo, chicos. Bueno, pues me parece que no me dejó nada más. Creo que ya está todo dicho. Así que ya sabéis, si no estáis suscritos al canal, suscribíos. Dejar ese pedazo de like, como bien he dicho. Y chicos, a disfrutar de las navidades. Que tengáis todos feliz navidad. Que lo paséis genial en familia. Disfrutar de las navidades. También disfrutar de Pokémon GO ahora que tenemos estos eventos. Que, bueno, hay que aprovecharse de ellos. Y, en fin, chavales, que os quiero un montón. Que nos vemos y hasta pronto. ¡Adiós!